Esto también pasó en el mundo. Murió el juez del lavallato, Teori Zabatsky, del Tribunal Supremo de Brasil. Murió cuando la avioneta en la que viajaba cayó al mar cerca de Río de Janeiro. El magistrado llevaba adelante una investigación que involucra a gran parte de la clase política y empresarial brasileña y seguía la pista de sobornos pagados por empresas constructoras, la principal Odebrecht, a cambio de contratos con Petrobras y otras empresas del Estado. La causa es considerada como la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil. Se reúne la ultraderecha europea. Los principales líderes desde la francesa Marguerite Pérez a la alemana Frauke Petri sesionarán bajo el lema Libertad para Europa en la ciudad alemana de Koblenza. Este año habrá elecciones en Holanda, Francia y Alemania. Fueron convocados por el dirigente de Renaña del Norte, Westfalia, Marcus Pressel. También estarán el italiano Mateo Salvini y el austríaco Gérald Wilinski. El Chapo Guzmán en Estados Unidos. El narcotraficante mexicano fue extraditado desde México. El líder del cártel de Sinaloa se declaró inocente ante una corte federal de Nueva York. Enfrenta 17 cargos criminales. A cambio de la extradición de Guzmán, las autoridades estadounidenses se comprometieron a no pedir la pena de muerte en su caso. No deja de ser interesante que el presidente mexicano Peña Nieto mandó un regalito un poco envenenado el día anterior a la asunción de Donald Trump con la llegada del Chapo Guzmán. O cumplió en cierto modo con la ley porque hay una ley de extradición entre México y los Estados Unidos. Son señales. También Theresa May habló del Brexit justo en la semana en la que... Pero Theresa May habló en la semana que nosotros lo habíamos anunciado la semana pasada. Es decir, eso estaba previsto. No estaba previsto, por ahí, que fuera tan duro lo de Theresa May anunciando la salida. Tan terminante. Tan terminante. Algunos conservaban en ese sentido todavía algunas expectativas. Se lo estaban pidiendo. Salió un informe del Parlamento Británico donde la obligían a definir. Exactamente. Al mismo tiempo, otra de las noticias que veíamos recién y que tiene que ver con el juez brasileño fue realmente un baldazo de agua fría. Eso seguramente va a seguir trayendo más información. Tenemos una foto, la foto de la semana. Que también tiene que ver con Brasil. También hablamos de esto en estas últimas semanas y tiene que ver con los motines. Los motines que no cesan en Brasil. Motines gravísimos con resultados de muchas muertes en donde no es solo el sistema carcelario el que está en crisis, sino que tiene que ver con el lugar del narcotráfico en este momento en Brasil. Ahí vemos imágenes en donde se habla del Comando Vermelio exactamente, que está en guerra con el otro Comando Vermelio de Río. El primer Comando de la Capital. El primer Comando de la Capital que es de San Pablo. Nos estamos yendo ahora sí. Muchísimas gracias. Estuvimos desde las 12.30 con ustedes compartiendo las noticias del mundo. Volvemos el sábado que viene. Los esperamos. Muchas gracias. Chau. El office of president of the United States, so help me God. I will build a great, great wall. I make it work. Now sometimes the banks have to suffer. Some people have to suffer. Oh, I don't know what I said at all. I don't remember. I don't remember. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!